Mira Patricia, te voy a ser claro, yo vengo aquí porque mi mujer me ha obligado si no dice que se separa de mí, pero yo es que de estas cosas paso y no te lo tomes como nada personal, pero es que no creo en las terapias ni en absolutamente nada, me da muchísima pereza y es que no me apetece ni traer el cuaderno y creo que te lo debo de decir. Bueno, pues muchísimas gracias por tu claridad y por hablar de esta manera. Al final en esta escuela y a mí individualmente me encantan los escépticos. No te preocupes que nos lo puedes decir, tanto esto como cualquier cosa. No pasa absolutamente nada. Simplemente te dejo ahí una premisa para que lo pienses. ¿Qué tienes que perder? Si no das nada, no te vas a llevar nada. Si nos das un poquito, que es abrirte, abrirte a aprender, abrirte a integrar, simplemente ver qué puedes llevarte, qué herramientas te pueden servir, seguro que algo te llevas. Simplemente te pido un poco de confianza, un poco de apertura, que te dejes un poco y que tú mismo valores si te puedes llevar cositas. Por mi parte, no te preocupes que yo no me tomo esto como nada personal y voy a seguir acompañando y trabajando contigo de la misma manera. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante!